El beso que no te di se me ha vuelto estrella dentro. ¿Quién lo pudiera tornar en tu boca otra vez beso? ¿Quién pudiera como el río ser fugitivo y eterno, partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco? ¿Es tarde para la rosa? ¿Es pronto para el invierno? ¿No? Mi hora no está en el reloj. Me quedé fuera del tiempo. Tarde. Pronto. Ayer perdido. Mañana inlogrado. Incierto. Hoy, medidas que no puede fijar. Sujetar un beso. Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento, de noche reloj que late, es el corazón del tiempo. Voy a medirme el amor con una cinta de acero, una punta en la montaña, la otra clávala en el viento. Gracias. 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 Gracias.